El día de martes cuando nos reunimos con la gente que estaba en las medidas de fuerza acá en la puerta del Ministerio, una de las condiciones que hubo para poder destrabar la situación era convocar a todo el arco gremial. Fue lo que se hizo hoy, están presentes los cinco gremios de salud donde se leyó y se compartió el acuerdo que se había llevado adelante con ATE Salud y de acuerdo, lo pusimos a consideración, la propuesta es una buena propuesta ellos nos propusieron algunas mejoras, así que fue una reunión cordial donde pudimos consensuar las cosas y quedamos que el próximo día martes que es el día que pusimos para la paritaria convencional que es donde se trabaja la letra del convenio colectivo de trabajo a continuación de eso vamos a hacer una convocatoria también al Ministerio de Economía y vamos a la propuesta que están acercando los gremios para ver si tenemos alguna posibilidad en ese momento de analizarlo. ¿En qué difiere, doctor? Es muy similar a la que se hizo, lo único que plantean es adelantar la cláusula de gatillo de enero que estaba fijada para el mes de julio, tratar de adelantarla o dividirla en dos veces para llegar antes con el cumplimiento efectivo de la paritaria 2019. ¿Se levantan las medidas de fuerza en el ámbito de salud ahora? Las medidas de fuerza están presentadas hasta mañana, sí, hasta mañana sábado todavía no tenemos notificaciones para lo que va a pasar la próxima semana nosotros en este sentido pedimos, como le pedimos conciencia social a los viajeros y que respeten las indicaciones, nosotros pedimos también como gobierno, como Ministerio de Salud estamos continuamente trabajando, tratando de llegar a acuerdos, abriendo las puertas y tratando de que todas las soluciones se puedan llevar pero también pedimos desde ese lugar que ante esta eventualidad que estamos viviendo y que sabemos que vamos a seguir viviendo, también la comprensión del trabajador que está en una muy mala situación, eso yo no lo voy a dejar de reconocer de flexibilizar estas medidas de fuerza para que podamos trabajar de mejor manera en el sistema.